¿Qué tal Albert? Mónica Benavén para Gol Televisión. Acabamos de ver el parte médico, bueno, las molestias que tienen Soler y Coquelén, ya no lo hemos visto trabajar. Una vez más, supongo que lamentación por otras dos nuevas bajas, ¿no? Después de que el otro día dieron todo lo que pudieron ante el Sevilla. Sí, bueno, siempre, buenos días. Siempre es una mala noticia cuando hay jugadores lesionados y en este caso, pues bueno, ellos el otro día no pudieron acabar el partido y no podemos contar con ellos contra Español el partido de mañana. Pues como siempre decimos, pues es una desgracia esas bajas, pero es una oportunidad para otros. Así que mucha gente con ganas de jugar y de aportar cosas también. Así que una oportunidad para ellos. Mister, ¿qué partido esperas mañana? El Español también llega muy necesitado. Cinco partidos en su estadio, cinco derrotas. El Valencia después de empatar contra el Sevilla, imagino que al campo lesionado a buscar esa victoria, que no va a ser fácil, porque el rival, como decíamos, está muy necesitado, ¿no? Sí, así es. La verdad que, bueno, esa estadística que dices, pues claro que sí que es cierta, pero bueno, desde el cambio de entrenador, pues también es cierto que han ganado algunos partidos. El Levante, el de Lugores también, aunque han sido fuera de casa, pero bueno, sabemos que es un equipo que nos va a poner en mucha dificultad. Ellos están intentando cambiar esa dinámica después de un inicio, bueno, en el cual, pues eso, David Gallego no ha tenido fortuna. Pero bueno, nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar, claro que sí, saliendo de las dificultades que nos vamos a encontrar. Hola, bona esperada, Amalia Sebastián de Puntmèdia. Li volia preguntar a què atribuís tantes lesions, que la infermeria estava tan plena, si es deu a un canvi de preparació física, això per una banda, i per altra, dóna la sensació que l'equip està vivint ara un moment de transició, que encara està desubicat. Quan creu que l'equip estarà preparat per a desenvolupar el seu model de joc? Gràcies. Doncs el tema de les relacions, bueno, atribuïm més que res a la quantitat de partits i de màxima exigència que té aquest nivell. Estem en un club molt gran, que l'exigència és molt gran, el campionat de Lliga i la Champions que estem jugant, doncs tots els partits intentem anar al límit i això ha causat aquestes baixes, i d'aquestes lesions, i ho atribuïm aquest fet. I després, en l'altra situació, doncs, bueno, veníem de, ja vam estar parlant de dos partits que no vam tenir unes bones actuacions, tant a Lí com a Pamplona, contra Suna, però la meva opinió és que l'altre dia també la cosa va canviar. El dia del Sevilla vam fer una, jo crec que molt bona, en primera mitja hora, ens va costar una mica més acabar la primera part, i després, doncs, en una situació difícil, anant perdent, l'equip va reaccionar molt bé i, bueno, vam acabar amb una molt bona línia del partit, amb l'empat i, bueno, amb situacions de poder guanyar. I, bueno, aquesta és la línia que volem. Bona tarda, Fernando Álvarez de Marca. Si suelo hablar de la teoría de la manta en el fútbol, el otro día, no sé si usted comparte ese, no sé si es un tópico o si comparte ese lema de que si se apuesta mucho por defender, se ataca menos y viceversa. El otro día el València recibió solo un disparo entre los tres palos, que es una buena noticia para un equipo que venía recibiendo muchos, pero creo que hizo tres entre los tres palos. No sé si está buscando el equilibrio, si fue producto la poca producción ofensiva del resguardarse más o a qué se lo atribuye. Gracias. No, sí que es cierto, sí que es cierto que, bueno, conseguimos, no sé si desactivar, pero sí que es cierto que el Sevilla no nos hiciera muchas ocasiones, sabiendo el potencial que tiene, pero también es cierto que a pesar de tener buenos momentos durante el partido nos faltó esas proximidades del área o esas situaciones de área rival, pues llegar con, bueno, ser más contundentes y llegar con más gente, con más facilidad, con opciones más claras de marcar, sí que es cierto. Albert, ¿cómo afecta al equipo, ayuda al equipo esta no sintonía en los partidos en casa entre la afición y la directiva? Sí, bueno, pues hemos hablado también de eso. Yo creo que no es la situación ideal. Todos somos conscientes de ello y, bueno, no hay que esconderlo. Esa es la realidad que tenemos aquí y la realidad con la que tenemos que convivir. Yo siempre he dicho lo mismo, que cuando venía aquí de visitante y Mestalla estaba unida y empujando a todos en la misma dirección, pues era muy difícil. Y cuando el equipo, cuando la afición, cuando hemos jugado aquí en casa, desde que estoy aquí, cuando hemos jugado en casa y el equipo, y la afición está con el equipo, perdón, pues todo ha sido mucho más sencillo. Yo creo que es muy importante para nosotros poder, que es bueno que nuestra afición esté ayudándonos. Solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos, porque nosotros somos los primeros que tenemos que darles para que eso suceda, pero vuelvo a decir, independientemente de la situación del club o de la opinión de mucha gente sobre el club, que es totalmente respetable, creo que al final los principales actores son los jugadores y yo creo que ellos se merecen todo el cariño y toda la ayuda de parte de su afición, que yo creo que la afición también lo sabe y lo entiende así. Mister, el equipo viene de empatar ante el Sevilla en un partido que era complicado por las bajas que tenía, por el contratiempo también de Coquelán. Así todo se rehizo, remontó. Imagino que eso también de cara al grupo, de cara al equipo, habrá moral, confianza, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera el otro día contra el Sevilla pues hemos vuelto un poco a la línea después del Wanda, ¿no? Contra el Atlético también, ¿no? Lo que nos ha dejado un poco fríos, lo que nos dejó un poco fríos son esos dos partidos, de Lille y de Pamplona, que yo creo que han sido un poco diferentes a la línea que llevábamos, ¿no? Y el otro día contra el Sevilla, pues vuelvo a repetir, creo que tuvimos momentos muy buenos durante el partido y, bueno, tenemos que intentar que eso pase muchas más veces y tener mucha más continuidad en el juego. Hola, Mr. Toni Calero de las provincias. Lleva casi dos meses aquí. ¿Qué balance hace este primer balance de este espacio corto de cómo está el equipo, de lo que esperaba, un poco en qué momento se encuentra el equipo? Pues el balance que hago es que no estamos satisfechos, es que queremos más, es que estamos, como siempre digo, en un club muy grande y nuestro objetivo es ser cada día mejores, tener más armas para poder ganar los partidos, tener más puntos, hacer disfrutar mucho más a la afición, pero, bueno, la realidad es que nos está costando un poco conseguir eso y lo estamos intentando y seguimos trabajando para ello y, bueno, está claro que no estamos satisfechos con lo conseguido hasta ahora. Buenas tardes, Albert. Pascual Calabuch de Superdeporte. Quería preguntarle si en alguno de los contactos directos que ha tenido tanto con Peter Lim como con Anil Murci le han dicho directamente, si se lo han dicho, que este equipo tiene que acabar entre los cuatro primeros de la temporada. Mira, eso es todas las cosas que me ha tocado contestar unas cuantas veces y las conversaciones privadas, privadas son. Entonces, el objetivo de Champions, del que se habla, pues ojalá, pero eso falta mucho. Eso es a fin de año, a fin de curso. Yo creo que eso será una consecuencia de ganar partidos y de afrontar el presente inmediato, el futuro inmediato, perdón, el presente del futuro inmediato con la mejor mentalidad y con la mejor actitud. Y eso será una consecuencia de todo lo demás. Pero nosotros no podemos pensar ahora qué va a pasar en mayo. Nosotros tenemos que pensar en qué podemos hacer para ganar mañana y para afrontar el partido de la mejor manera. Y cuando pase es el siguiente. No estamos en situación ni disponibilidad de pensar mucho más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!